Chiquitititita Chiquititita 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 Chiquitita Chiquitita ¡Suscríbete! 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 de cantadores, el travieso de la finca San José, un tesorito que todavía le sigue sacando jugo, todavía lo sigue dominando, háganos en el centro muchachos, háganos en los hermanos, ahí está el corto a Hugo lanzando la sopa y asegurando la bestia, cuidado Hugo, cuidado que nada está escrito, pero aquí está, háganos, asegúrate los hermanos, asegúrate los hermanos, asegúrate los hermanos, asegúrate los hermanos, ahí está el torpello lleva rodillera, asegúrate la pierna, la monta se dio bonita, se dio lucida, entregada, palmo a palmo, venga los aplausos, público presente, muy bonito, y regalan un grito a los pinchos aquí señor, y de los buenos, es entre amigos, vuelta, aquí sale bonito el toro, vaya reparo descomunal, contundente sangre revolucionaria, lo manda a morder el polvo, Aguirillo, ayúdenlo, está en problema, son de los toros que llegaron a Arcelio Guerrero, tanto tiempo y andando, vamos a ver sobre el bonito tema, para los chiquitos, ¡ayúdenlo! ¡Gracias! 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 Se llama profesionalismo porque la verdad hay jinetes jóvenes que quieren llegar a ser grandes pero para eso se requiere un gran esfuerzo un gran camino, un gran sacrificio y sobre todo, un gran compromiso para ser jinete agarra aire campeón, ¿está bien viejón? ¿cuántos años tienes pelado? ¿cuántos años montando? 16 años y toma, se agarra al viejo gracias a Dios vengase ganadero, vengase Hugo, no te vayas viejón porque estrechar la mano con un ganadero y un buen jinete, una buena monta merece el aplauso, señores, si o no y una diana de la banda, pelados aviéntensela para ello arremanga de macizo, viejo no vamos a vivir no vamos a vivir no vamos a vivir no hay que acalcar el abrigo romántico es la lometa perdida muerta aquí sale la bestia de su hogar aquí comienza a reparar a reconocerse, que hay problemas que hay peligro, se calle el hombre se calle el hombre se fue la bestia con el reparo aquí está la pinta y la luz se comienza a se ajusta, vive, camula le va a vendar el cierro pecho, cuenta venga, señores aquí está el monstruo aquí está el descontrolador hay que acineteo peligro, peligro ahora en la pequina del toro la bestia anda suelta la bestia anda suelta se ajusta, suelta y así abre la puerta, señores El Huiscas, la quinta en la luna, hay esa torre, hay peligro, se lo quinta a todos los dos, el sueldo mal, el Huiscas, el sueldo mal, sobre el puerto de las coronas, avienten en el espolón, hay los bien despedados, el nombre se le dio, viento suracanado, aquí está el corazón, el corazón, por Dios, quíntenselo, por Dios, está privado, el hombre, está privado, está privado el hombre, con trampas, sueños, por Dios, en mi vida, se llama el pincel, vuelta, vuelta, vaya toro, vaya punta, aquí sale el hombre, lo olvida la salida, lo lleva, palmo, palmo, reparo, reparo, aquí está la finca, aquí está el intocable, señoras y señores, toro y jinete, jinete y toro, lo lleva dominado, lo lleva dominado el jinete, lo lleva en cintura, en equilibrio, en astucia y valentía, el toro está dominado, se cae, se cae, quítate muchachos. Ya no mire, ya resortea, le va a sentar el fierro, avienten en un brazo, avienten en un fuerte, chicao, aquí está la bestia, aquí está la muerte de vida, aquí está la revolución, y se cae, quítate muchachos. Y ya no más que el torazo, y ya no más que elegancia, que reparo, que reparo, Emil ya lo tiene asentado, ya lo tiene asentado, ahí lo lleva señores, ahí lo lleva, reparo, reparo, ya lo tiene, ándaselo, ándaselo hermanos, y ya no más, aquí está el toro elegancia, el toro lo paga, lo tiene chingado, que el torazo, el hombre está en peligro. El hombre está en peligro, es el Star Wars, nada está escrito.